El tema del predio de Ferro Carril es un predio que gracias a la ayuda de nuestro gobernador, a los diputados nacionales que trabajaron, Isauro Molina, el control de Afe, el arquitecto Pedro Mola, o sea, no me he olvidado en Asia, a Ortiz y la Maín, y bueno, han trabajado todos para que el proyecto de Afezalca y yo creo que en estos días lo va a estar provocando a la ley de nuestra nación. Es un hecho histórico porque era algo que, digo, la ciudad le pedía hace mucho y la ciudad tiene que estar agradecida a esta gestión que hizo nuestra gobernadora junto con los legisladores nacionales. Y ahora lo que nos sirve cuando tengamos la propiedad del predio de Ferro Carril es decir, vamos a trabajar para saber quién están y hace cuánto tiempo están y con lo que no se le da un acuerdo, etc., vamos a poder trasladar la propiedad. O sea, que la gente no se tiene que preocupar, al contrario. Ahora, es decir, ahora, gracias a la gestión de nuestra gobernadora y gracias también a la gestión personal, lo invitamos al diputado nacional Rossi y al presidente de la Cámara, Domínguez, y como todos los diputados nacionales de Catamarca, se pudo conseguir esta ley que tanto la pelearon durante más de 10 años en la provincia de Catamarca. ¿Se dice que se va a reubicar a la gestión? Bueno, no, no, ¿se le va a dar la propiedad o se la va a reubicar? Porque ahora, en el momento, ahora el municipio puede hacer eso. O puede reubicarla o le puede dar la propiedad. Eso lo vamos a conversar con los vecinos en una conversación amena que ya hace unos meses han tenido. Y yo les dije que no podíamos conversar hasta que no tengamos la propiedad. Bueno, ahora estamos esperando la promulgación de la ley y una vez que tengamos la ley vamos a hablar con los vecinos. Sin embargo, ayer un vecino lo redució por miedo a... No, pero que eso es algo apresurado. O sea, yo no sé, para mí están mal asesorados, algo apresurado, y bueno, por ahí también se meten las políticas. Esto no tiene nada que ver. O sea, y al contrario, ahora sí el municipio, gracias a la gestión de nuestra gobernadora, a la de los diputados, a la mía, o sea, gracias también a los legisladores, que también tenemos que decir que han participado el legislador Pedro Mola, que también fue una iniciativa de varios senadores nacionales que también fueron o son de la oposición, y se ha conseguido que ese predio, que es tan importante para la ciudad, que a donde estamos pensando hacer el nuevo edificio de la ciudad, a donde se está pensando hacer la estación terminal, que el predio lo vamos a dar a la provincia, porque la estación terminal es un tema provincial, y también a los vecinos, vecinos ahora, lo podemos hacer gracias a la gestión, sobre todo en nuestra gobernadora. ¿El mercado de abasto va a ir al sur? El mercado de abasto, estamos dialogando con el Senasa, estamos dialogando a ver la reubicación, por ahora, bueno, usted sabe que el gobierno va a inaugurar el edificio del nuevo CEP, pero es poco, entonces estamos haciendo una nueva rotonda, cuando terminemos esa rotonda, bueno, la gente va a poder ingresar de una forma prolija al edificio CEP. El problema del sistema de abasto, nosotros, bueno, el municipio ha comprado una propiedad de 100 hectáreas al frente del Pantanillo, donde vamos a poner los servicios generales, y el problema que tenemos en cuanto al mercado, que hay normas del Senasa, que pide que el mercado de abasto esté a tantos kilómetros o a tantos metros, que es lo que estamos estudiando, de un basural, o sea, que es lo que estamos terminando de definir. Al mercado de abasto lo tenemos que trasladar, lo que no sabemos es cuándo lo vamos a trasladar, y también venimos hablando con el Ministro de Producción, el licenciado Ángel Mercado. ¿Y el tema de la feria y el conflicto comercial, ¿es ese tema resuelto por la municipalidad? Es un tema, no, lo quiero decir, respecto al intendente, el intendente es otro lo que tiene que hacer, o sea, si usted tiene una norma, la cumple de la norma, el intendente no puede negarlo, ¿por qué? Porque tendría un juicio el municipio. Lo que sí nosotros vamos a controlar que la cumplan bien a la norma, que lo vamos a hacer a partir de estos días. Si no la cumple, bueno, van a ser anuladas como cualquier otro negocio. Ahora, nosotros hemos enviado al Consejo de Liberantes el día de ayer y lo vamos a poner en extraordinaria para que el Consejo de Liberantes evanúe la posibilidad de que no haya feria en la ciudad de Tabá. Entonces, es un tema, usted sabe que este hace un año difícil, el año, a pesar de todo, yo digo que el gobierno provincial ha hecho todo un esfuerzo para tener todos los salarios a día, nuestro gobernador no ha despedido a nadie, nuestros compañeros, y también me incluyo tampoco, hemos despedido a nadie, hemos podido mantener los sueldos al día, es algo que lo va a evaluar nuestra gobernadora, porque yo calculo que los próximos días. Bien, ¿ustedes van a decir algo que diga la gobernadora? Por favor, nosotros tenemos una región provincial, la cual estamos inmersos en un proyecto provincial y un proyecto nacional. ¿El aguinaldo está asegurado para los empleados municipales? El aguinaldo está asegurado para los empleados municipales. Lo que están usando otras provincias que han evolucionado el turismo es las agencias del turismo. Vamos, usted ve el caso de Salta, Salta tiene una agencia de turismo hace muchos años, yo me acuerdo cuando yo vivía en Japón, ellos ya estaban vendiendo Salta en Japón, estamos hablando del año 93, nosotros, lo que se logra con la agencia, en la cual participan los públicos y los privados, lo que se logra es que esté con un dinamismo distinto de lo que es la administración pública. Tucumán ya tiene su agencia en Córdoba, usted sabe, vino con su agencia acá, Bariloche lo tiene, la ciudad de Capital Federal lo tiene, la ciudad autónoma de Buenos Aires, o sea, yo creo que es lo que es turismo, cultura y deporte, nosotros vamos a enviar una ordenanza, si es que tenemos tiempo lo vamos a hacer en extraordinario, si no la vamos a iniciar el primero de mayo.